¿Dónde qué? Yo te busco en mis noches, mis días. ¿Dónde qué? ¿Dónde te dudas, vos, las queridas? ¿Dónde qué? Yo te busco en mis noches, mis días. Muy bien, mi primer invitado del día de hoy. Está con nosotros, Eduardo San Lobatón. ¡Venga para acá! Don Eduardo, hay papá. Ahí sí hay. Don Eduardo San. ¡Qué placer verte! Cuéntamelo todo, Eduardo. ¿Cómo anda la vida? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, ¿no? El placer en nosotros. Tanta gente buena, linda, mucha gente buena. Y usted llegando. Ajá, exactamente. Eduardo, tú sabes que ahí siempre la gente tiene una inquietud. ¿De dónde viene ese apodo de Yayo? Bueno, mira, había un tiguerito que vivía en el apartamento al lado donde yo vivía con mi mamá y mi papá. Y siendo muy carajito, el tiguerito, por decir Eduardo, decía Yayo, Yayo. Hasta el sol de hoy, Yayo para arriba y para abajo, ya hasta a mí me gusta. Pero dígame que usted lo nombró por lo menos ese muchachito. Dígame que lo nombré. Lo he perdido de vista, pero ya hasta me gusta. Inclusive Yayo es el nombre que uso porque mi hijo se llama Eduardo San y él no compró esto. Entonces Yayo y yo... Ya, 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 yo se quedó el Yayo. Bueno, hay que recordar, Albert Mena, y tú no lo sabías, que Yayo es político, es abogado, escritor. Oye, bien, escritor. Estratega político muy importante. Estratega, o sea, por ejemplo, Carolina está ahí en el ayuntamiento. ¿Quién fue? El hombre. No. Ay, mi madre. El hombre que hizo la campaña. La logística completa. La logística. ¿Lui, Luis Abinadel? No. El hombre. No, espérate, espérate. El hombre. Ay, mi madre. Es por verdad. No, no, yo voy a tener que venir más a menudo, pero yo me suave. Ahorita, ahorita se ponen guapo. O sea, profesor, que sí, estamos hablando de que si usted, por ejemplo, se quiere una candidatura para el 2024. No, lo llamo a él y gano seguro. Ah, a ese nivel. La verdad que tú eres un buen candidato. Tú eres un buen candidato. El país necesita un presidente. Exactamente. Mira, háblame de eso. Después de los ocho de Luis. Eh, lo digo, lo digo. Llegaro ahí. ¡Cuyó solito! Después de los ocho de Luis. Ya lo dijo. Eso es, aquí estamos en comedia. En comedia. Oye, ¿qué es lo que estamos aquí? ¡Comedia! En comedia. Bueno, hermano, tú eres mío, pero... Comedia. Tengo lo que decirte. ¡Mareo, mareo! ¡Así sí, no! ¡Mareo, mareo! ¡Nunca comedia! ¡Mareo, mareo! ¡Nunca fuera de grito! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, Eduardo. Pero de verdad, hay que destacar ese gran trabajo. ¿Cómo le vamos a decir? Vamos a definirlo. ¿Eduardo o Yayo? Yayo. Yayo, también Yayo. También hay que destacar ese trabajo. Una pregunta, Yayo. Un puesto tan importante como el director de aduanas... Muy importante. ...del país... El país quiere estar ahí. Cuidado. No a todo el mundo que le dan ese puesto. No. ¿Cómo fue ese asunto? Tú lo joseaste, Luis Abinadol te... ¿Cómo que lo joseaste? No, porque a veces... ¿Cómo que lo joseaste? José, no jose, no se puso. No, no. No. Nunca jose. La palabra jose no iba, pues ya yo... Me pasé, me pasé. La palabra jose no me corresponde a mí. Pido perdón al país, pido perdón. Mira, la verdad es que nosotros acompañamos al hoy presidente desde mucho tiempo antes como parte de su equipo político y cuando llegamos, yo te soy sincero, yo me he pasado toda la vida en el mundo del turismo. He trabajado con hoteles, he sido abogado de inversiones extranjeras y de turismo y yo pensé que ese era el área donde iba a trabajar y a los dos o tres días del presidente ganar las elecciones, él me habló de esta posición. Al principio yo me sorprendí, no lo entendí. Sin embargo, cuando usted es parte de un equipo, si a usted le toca cubrir la tercera base, usted la cubre. Eso es correcto. Si le toca el center field, usted lo cubre. Eso es correcto. Y mi compromiso con el presidente Abinader y con este deseo, pues entonces aceptamos la posición y al año y pico, yo creo que no vamos a estar mal, Jorge. No, no, no vamos a estar mal. Justamente eso, ¿qué tiempo ya usted tiene de gestión? Un año y tres meses. Un año y tres meses. Ya yo en este año y tres meses, usted haciendo un análisis profundo de lo que ha pasado en este proceso, ¿cuánto a mi papá a usted le dicen al día? Mira, déjame decirte que a modo jocoso, tengo dos o tres primos nuevos. Sí, primo nuevo. En el curso de bachillerato, yo me gradué, éramos 22, pero ya yo cuento como 73. Sí, yo me gradué contigo. Estudiamos juntos. Estudiamos juntos. Ya, yo tú no te acuerdas de mí. Exacto. Ahora, qué bueno resaltar, y no lo digo yo por las informaciones que tengo, sino que he reconocido que tú has hecho una gran labor allá en Aduana. Y a mí me gustaría que tú le digas a la gente ahora mismo, ¿qué hay en Aduana hoy en día que antes no había? Oh, mira. Cuidado. Álvaro, profesor. La pegué, la pegué. La pegué. Quítenme, quítenme el goceo. Ya, por favor, ya, no va el goceo. Le sale, ¿cómo que se llama cuando uno puede traer un carro? ¿Cómo es? Le sale una exoneración. No, 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 no. Mira. Mira, la verdad es que hay muchas cosas de las que estamos orgullosos que hemos logrado. Te puedo mencionar por lo menos tres. La primera es el programa de 24 horas que hemos puesto el país en calidad de lograr un hub logístico. El sueño es que si usted produce flora en Colombia o café en Costa Rica y la quiere llevar a Europa, pase por República Dominicana y que la mercancía entre antes y después de 24 horas. El primero de junio lanzamos el programa con el presidente de la República y ya podemos decir que van más de 10.000 contenedores que han salido en 24 horas y que más de 3.000 contribuyentes se han clasificado al programa. Ese es un gran logro. Lo segundo es que la primera tarea de las aduanas siempre será la de recaudar. Sí. Y nosotros hemos recaudado por encima en un 35% de la meta que estableció el buen amigo Hochi en el Ministerio de Hacienda y estamos recaudando un 20% más que en el 2019, lo cual es muy sintomático porque en el 2019 no había pandemia y no hemos pasado todo este tiempo en medio de una pandemia. y pusimos los rayos X en Jaina. Cuando nosotros llegamos, había un gran problema de la dotación tecnológica de nuestros puertos y aeropuertos. Logramos, después de 20 años de un litigio que se hizo muy famoso en el país, logramos desenredar eso, logramos una alianza público-privada con los concesionarios de ese muelle y ya están los rayos X en Jaina. Esa es una de las cosas. También tenemos un motor de riesgo, que es un software que hemos implementado para perfilar la carga antes de abrirla, que es muy importante porque las aduanas tienen que ser un facilitador del comercio, no pueden ser un entorpecedor del comercio y esa es de las cosas que estamos haciendo y de las que más orgulloso nos sentimos con este año. Pero ahora que falta Mambo. Ahora que falta Mambo. Ya, tú eres nieto, doña Zayda. A mucha honra. Doña Zayda, tú no vengas, doña Zayda. Doña Zayda. La presidenta de la Comisión de Espectáculo Público más emblemática que ha tenido este país. Yo gozaba mucho con mi abuela, ella era muy pintoresca. ¿Prohibía un tema como por nada? ¿Por nada? ¿Te quitaba un tema? O a Johnny Ventura le suspendió. ¿Cómo era que se llamaba? Yo conocí, mira, yo los conocí hasta a Johnny, al Mayimbe, al mismo Sergio Vargas, a Wilfredo Vargas, a toditos los conocí yo en casa de mi abuela. Yo me recuerdo una vez que al Mayimbe le cogió con agarrarse su parte privada en los espetáculos. Sí. Y lo prohibieron. Ay, ay, ay. Fue medio país a pedir por él. Ay, ay. Yo creo que era el gobierno de Jorge Blanco en esa época. Sí, sí. Y los cuentos y su pleito con Freddy Iberagoico también, porque Freddy era que los presentaba en El Gol de la Semana. Correcto, correcto. Entonces ella le cerraba El Gol de la Semana. Normal, o sea, Doña Saida. Sí, eso es lo que se quiere. Sí, exactamente. Por eso ahí aprendí yo a cocinar. También, tú vas a cocinar. ¿Qué usted? Yo soy chef. ¿Cuál es? Espérate, espérate. ¿Qué? Oye, a qué nivel. O sea, yo soy chef. ¿Chef? ¿Qué? Aún me encanta. Dígame por lo menos tres platos que usted, por ejemplo, se destaca. Espérate, pues, le damos a hacer una anécdota. ¿Qué se destaca? Una anécdota antes de eso. Yo me ría mucho con Doña Saida porque en el gobierno de Balaguer, ella tenía su programa de cocina. Correcto. Pero ella era del PRD. Así es. Entonces, ella daba una receta y ya tú sabes, bueno, usted pone tres cucharadas de arroz. Si aparece el arroz, porque el arroz en este país, está escaseado. Tres salsas de tomate. Está carísima, por cierto. No, no, no. Eso la irá. Dándole receta. Usted compra un pollito, que la libra yo no sé a dónde va a llegar. Oye. Dándole suerte a Balaguer a través de una receta. No puede ser. Genial, genial. Así me invito a ver, así. Pero en casa de mis abuelos y de mis padres, siempre crecimos cocinando. Y era parte de lo que los domingos sentamos a ver. Y yo veía como mi mamá preparaba los platos. Es un recuerdo familiar. Pero de verdad, tú eres chef. No, a mí me gusta cocinar. Y la verdad es que le metemos mano a muchísimas cosas. Pero usted lo hace por pasión o para ganarse unos puntos en su casa. Porque yo, por ejemplo, hago una carnita que tengo que tirar veces. Cuando yo veo turbulencia. Yo hago la cena hoy. Déjame decirte que lo de cocinar ayuda, sí. Ayuda. Unos punticos. En estos días, ya yo viendo tu cuenta de Instagram, vi una foto con el Alfa. El Alfa. Pafe Fifo. El Alfa y a los fokers, nuestro querido amigo Santiago Matías. A los fokers me llamó. Exactamente. Tú eres amante de la música urbana y esa cosa. Mira, la verdad es que yo soy... ¿O quieren traer un Bugatti? No. ¿Qué? Qué fuerte. ¿Pueden traer todos los Bugatti que quieran? Lo que van a pagar. Ay, papá. Ay, mire. Bueno, mira. Yo soy... ¿Cómo cuántos son? Mira, yo no tenía el placer de conocer al Alfa. Lo conocí ese día. Que fue con mi buen amigo Santiago Matías. A Santiago sí lo conozco hace tiempo. Y el servidor público tiene que estar abierto para todo el que quiera. Verlo y preguntar. Y definitivamente los artistas urbanos son parte del folclore dominicano. Ya hay algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Definitivamente. Yo ese día que publicamos la foto me enteré del repertorio musical de alguno de esos amigos. Y la verdad es que yo lo sabía algunas cosas, otras no. Pero no me arrepiento para nada. El Alfa es un muchacho que se ha superado. Y todos podemos en algún momento hacer una cosita que haya que arreglarle a un ching. ¿O tú no te equivocas o no? No, pero bueno, claro. Cinta negra equivocándome soy yo. Y ese que está ahí. Me gustó lo de cinta negra. Porque yo soy cinta negra equivocándome. Está bien. Mira una cosa. Yo estoy como en una dinámica del recuerdo. Oh, a ese nivel. Sí, yo recuerdo. Por aquello de que recordar es vivir. Recordar es vivir. Y yo recuerdo aquella serie tan importante. Para mí una de las más importantes del humor latinoamericano como es El Chavo del Ocho. Ah, pero claro. ¿Te acuerdas de El Chavo del Ocho? Mi favorito. Mi favorito. Entonces había una... Yo crecí viendo El Chavo. ¿Verdad? Sí, bueno. Comíamos del... Llegábamos al colegio y comíamos viendo El Chavo. ¿Así mismo era? Así mismo exactamente, viendo al Chavo. Entonces, en El Chavo yo recuerdo que había unas escenas muy buenas, muy... De mucha risa, como una de aquellas que uno de los personajes le decía al Chavo, mira, si viene fulano, no lo deja entrar. ¿Te entiendes? Sí, 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 que hay... Había favoritismo. Exactamente. Si viene fulano, déjalo entrar. Si no, no lo deja entrar. Y si no, échale los pelos. Entonces, a mí me gustaría, en la casa de Yayo, ¿qué puede pasar en una situación de esa naturaleza? Pero vámonos para allí, pa' eso. Ah, bueno, vámonos pa' acá, vámonos pa' acá, vámonos pa' acá, ven. Ven, ven, ven. Yo voy para la casa, no hay nada más en la casa de Yayo. En la casa de Yayo y de Jochi Santos. También. Vamos a ver. Se quería librar, Yayo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién sería ahí? Ok. Se quería libre el hombre, Yayo, por eso no será así. Ok, vamos a ver. Te explico, le explico a los dos. Vamos, explícame bien. Vamos a poner algunas imágenes en pantalla y ustedes me van a decir de manera individual si a esa persona que aparece ahí usted lo ves entrar a su casa, no lo ves entrar a su casa o le echa los perros. Ok, vamos. Sencillo. Arranca con Yayo. 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 Ah, va, va. Si llega Chelo Cha a su casa, ¿qué usted hace? Lo deja entrar, no lo deja entrar o le tiene a los perros. Chelo Cha, usted sabe que si llega un fin de semana, yo que lo conozco, usted tiene que estar preparado que lo va a dejar entrar. No es la cosa, lo dejo entrar a Chelo Cha. Si se arma un tiroteo, sigue bailando este disco, báilalo moca, 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 y tírate al piso. Ok, si llega Chelo Cha, usted lo deja entrar a su casa, no lo deja entrar, le dice, ven ahorita que estoy complicado o le tira a los perros. Lo dejo entrar, amigo, Chelo Cha, amigo. Lo dejo entrar. Ok. Albert Mena. Ajá. Llegó el tipo a su casa. Sí. Usted lo deja entrar, le dice, ven ahorita que estoy complicado o le tira a los perros. Le digo, ven ahorita que estoy complicado. Y si llegan un grupito de compañeros del país, como José Ángel Morbán, Ali David, Tamara, la pitoniza, en conclusión, los hoyos del circo, usted lo deja entrar. Ustedes huyendo, entren, 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 entren. Sí, porque si no lo deja entrar, tiene problema. Si no lo deja entrar, tiene problema. Tiene problema y no lo deja entrar. Ya el señor, ya llovió la dinámica. Ok. Y ahora me voy con él. Ay, papá, tonto. Si llega la primera imagen que viene ahí, que es el señor Miguel Vargas Maldonado. Ay, papá. Usted lo deja entrar a su casa, le dice que vuelva después o le tira a los perros. Mira, Miguel, Miguel es amigo mío, es una persona con la que hemos compartido mucho. Hace días que no lo veo. Ajá. Tenemos tiempo que ya no nos relacionamos igual. Ya, ya. Pero imagínate tú, bienvenido sea. Usted le brinda su juguito, ¿eh? Sí, le brindamos un cafecito, una cosa. Bien, bien. Esa entrada como que... Ese te voy a dejar pasar como que estuvo un flojo, pero está bien. Pero usted tiene todo, hay que aceptárselo. Si llega a su casa el señor Ramón Alburquerque, usted lo deja entrar, le dice que vuelva después o le tira a los perros. No, es que Ramón y yo, Ramón fue uno de mis mentores y un gran amigo. Él está guapito ahora. Está guapo, está guapo, sí, guapito. ¿Habría qué? Está guapo. Cada vez que coge ese estudio y compáñate un foco. Le brindo el jugo, café, hablo con él, le digo que se quede de todo algo. De todo algo. Es mata, cuéntese. Haga lo que usted quiera. Y por último, al amigo y hermano José Ignacio Paliza, llega a su casa. Usted lo deja entrar, le dice que vuelva después o lo tira a los perros. No, José Ignacio es mi hermano. El problema es que cada vez que va, se come toda la comida. Hay que tratar de que visite otra gente. Gracias, Yayo, por estar con nosotros aquí en este programa. De verdad, te felicito. Una excelente labor. Nosotros continuamos. Es temprano, todavía. Inamorado, enamorado, 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 soy.